El rinoceronte blanco. Desde sus orígenes no tuvieron enemigos naturales. Eran demasiado grandes y poderosos como para ser destruidos fácilmente. Pero hoy, los rinocerontes del mundo se enfrentan a una gran amenaza. El hombre. Estos son los mayores depredadores y la principal razón por la que están en riesgo de extinción. Los están dejando sin espacios y los poderes de este temible unicornio desaparecen a un ritmo acelerado. Vera. La rinoceronte blanco que llegó a este parque luego de varios años en cautiverio, aprendió a correr y a tomar sus propios baños de lodo. En las mejores condiciones y espacios que podría tener por fuera de su hábitat natural, este extraordinario animal salvaje ocupa este lugar para su desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.